Los segundos premios Competitividad Digital de Castilla y León han vuelto a tener un gran éxito al presentarse 81 candidaturas. Estos galardones convocados por la revista Castilla y León Económica y patrocinados por Bankia reconocen las mejores iniciativas de empresas e instituciones de Castilla y León en los medios sociales. El jurado de los premios está constituido por María Victoria Seco Fernández, directora general de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento de la Junta, Víctor García Blanco, director general del Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León, Agustín Lorenzo, presidente de AETICAL, Tomás Castro, presidente del Cluster de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, Beatriz Prieto, presidenta de Forum de Empresa Familiar de Castilla y León, Alfredo Vela, socio director de Social Media Tics and Training, Dolores Peñas, directora territorial de Bankia en Castilla y León, Luis Antón Ruiz, director comercial de Bankia de la Dirección Territorial Castilla y León, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. El nombre de los ganadores se dará a conocer durante el acto de entrega de los premios que tendrá lugar el próximo 16 de marzo a las 8 menos cuarto de la tarde en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid. Los segundos premios Competitividad Digital de Castilla y León costan de 7 categorías. Mejor Empresa en Medios Sociales, Mejor Blog, Mejor Comunicación o Marketing en Medios Sociales, Mejor Agencia en Medios Sociales, Mejor Iniciativa Pública en Medios Sociales, Mejor APP y Empresa Mejor Valorada por Indicex según la puntuación obtenida por la herramienta desarrollada por Bankia.